El mejor béisbol del mundo Y Aaron Judge le arrebata la gloria al puertorriqueño Más tarde, en la séptima Greg Bird envió la bola al tercer piso del Yankee Stadium Para darle la ventaja a los de casa Aroldis Champan salió a lanzar una entrada y dos tercios Para conseguir el rescate y poner la serie 2 a 1 con Cleveland adelante En el balompié, Deina Castellanos Entró entre los finalistas del premio Puskas al mejor gol del año Deina, con su gol desde la media cancha en el Mundial Sub-17 Competirá junto al francés Oliver Giraud del Arsenal inglés Y el sudafricano Oscarín Mazuluque Guarda meta del Baroca Las votaciones se realizarán a través de la página web de la FIFA Y se cerrarán el 23 de octubre Cerramos con la Fórmula 1 Porque el británico Lewis Hamilton se llevó el gran premio de Japón El alemán Sebastian Vettel tuvo que abandonar la competencia Por problemas en la bujía de su automóvil Ahora Hamilton tendrá en Austin, Texas La oportunidad de quedarse con el campeonato del máximo torneo de los motores